Bueno, seguimos, se ensalvamos producciones con La Caroban de Cuba. Bueno, ¿dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Mira, hay una cosa. Hay mujeres y hombres que les gusta el romance con dos. Eso se acepta porque que les gusta con dos, hay que pensar entre dos. Pero hay mujeres que les gusta la gozadera. ¡Mana para arriba la gozadora! Y entonces yo les digo, papi, papi, oye, me duele pero me gusta. A ti te gusta mi chocolate y a mí me gusta tu chupa chupa. Papi, 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 ¿qué dicen las mujeres? Me duele pero me gusta. A ti te gusta mi chocolate y a mí me gusta tu chupa chupa. Oye, como les gusta a ustedes la gozadera, como les gusta la gozadera en Perú, caballero. Yo me quedo fría. Pensar entre dos. Oye, esto es una salsa rica. Salsa para bailar en pareja. Oye, sí. Bueno, vamos a cantar, dame la clave, chacha. ¿Qué te has pensado tú? Que porque soy así sola no sé valerme. ¿Qué te has pensado tú? Que yo sin ti no logro lo que he de proponerme. ¿Qué te has pensado tú? Que para mí el mundo eres solo tú. Equivocado estás yo pienso diferente a lo que piensas tú. Yo pienso que a tu lado lo que hice fue solo perder mi tiempo. Yo pienso que sin ti hubiera vivido mejores momentos. Yo pienso que me has dado una mala lección de lo que es el amor. Por eso y mucho más te tengo que dejar. ¿Quién es así no es mejor? ¡Dale bomba! ¿Qué te has pensado tú? Yo pienso que sin ti es mejor. Pero ¿qué te has pensado tú? Que porque soy así sola no sé valerme. ¿Qué te has pensado tú? Que yo sin ti no logro lo que he de proponerme. ¿Qué te has pensado tú? Que para mí el mundo eres solo tú. Equivocado estás yo pienso diferente a lo que piensas tú. Yo pienso que a tu lado lo que hice fue solo perder mi tiempo. Yo pienso que sin ti hubiera vivido mejores momentos. Yo pienso que me has dado una mala lección de lo que es el amor. Por eso y mucho más te tengo que dejar. ¿Quién es así no es mejor? Por eso es que te dejo quién soy yo. Porque no aguanto más que te has pensado tú. Yo te aguanto y te vi así casi así. Tú querías hacer lo que querías hacer lo que querías hacer. Yo pienso que te dejo pienso yo. Porque no aguanto más que te has pensado tú. Por eso es que te dejo ya no me caigo y te vas a ver. Yo pienso que te dejo pienso yo. Porque no aguanto más que te has pensado tú. Porque no aguanto más que te has pensado tú. Lo mejor es la separación para ti. Bueno, decía que la vida sin ti para mí no tenía sentido. Pero me, pero me arrepentí. Por eso mira como yo te digo pónganlo morena. Si te pasa lo que me pasa a mí no tiene sentido. Oye, entonces dale mambo, mambo. Y guarachealo, chealo, cuchéalo. Ahora sí, no quiero nada en serio. Voy a estar suelta por la calle en medio. Si te pasa lo que me pasa a mí no tiene sentido. Te vas a arrepentir por haber mentido. Si lo que tú me hiciste a ti te pasara. Ya verás todo el que me entera. Ah, sí. No quiero nada en serio. Voy a estar suelta por la calle en medio. Mentiras. Tú me alimentaste siempre de mentiras. Y ya me canse de ti. Por eso dale mambo, dale mambo. Suelta por la calle en medio. Y con por la calle o bandillas. Llévatelo para los... Suelta por la calle en medio. ¿Qué? Suelta por la calle en medio. ¿Qué? ¿Cómo? Suelta por la calle en medio. Oye, oye. Suelta por la calle en medio. Ché-re-re-re-re. Y sal-ra-ra-ra. Ché-re-re-re-re-re. Ché-re-re-re. 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 Ché-re-re-re-re. 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 Ché-re-re-re. Bueno, atención. ¿Dónde están todas las personas que se sientan enamorados? Mano para arriba a todas las que se sientan enamorados. Aunque sean solteros. El amor es lindo, caballero. Dicen que en el amor, dicen que en el amor se sufre, ¿sí o no? Dicen que en el amor se sufre, ¿sí o no? Pero también se goza. Ja-ja. Por eso es la cosa. Y yo pregunto, a ver, ¿cómo dice? Si tú no sufres, no gozas. Y si no gozas, no sufres. Si tú no sufres, no gozas. Si tú no gozas, como dice mi hijo. Si tú no sufres, no gozas. Y si no gozas, papi. No sufres. Si tú no sufres, no gozas. Por eso mira la cosa, la cosa, la cosa, la cosa es. La cosa es que se sufre, pero se goza. ¿Cómo? Y es esa cosa. La cosa es que se sufre, pero se goza. ¿Cómo? Y es esa cosa. La cosa es que se sufre, pero se goza. ¿Cómo? Y es esa cosa. Pero la cosa, 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 la cosa es que se sufre, pero se goza. La cosa es que se sufre, pero se goza. Ay, cuidadito, lo que le pasó a la arañita, Carlota que de la mano se cayó, y yo, yo ando buscando, yo ando, mira, canto un peruano, ay, soy yo, sufre, pero también se goza. Papi, papi, cómo se sufre, pero también se goza. Papi, papi, cómo se sufre.